Bienvenidos de nuevo a 7 Days to Die. Me ha sobrado de munición. Sin craftear, ya tengo 1.800 aquí. Vale. Vale, me echo 200. Me pongo a hacer de las mías. Sí, hazte tú primero de las tuyas. Vale, me puedo hacer 500. Con todo lo que hemos pillado, 500. Fíjate que tampoco… Está bien, está bien, pero… Verás, la estructura me gusta, con la coña, que de aquí a… De aquí a la… De verdad, ¿cómo se nota que hemos quitado las ventanas? Ahora es mucho más claustrofóbico. Ya ves, yo no puedo estar aquí dentro. ¿Has visto lo que he hecho abajo y parece que sea para que salga la sangre? Sí. Ah, vale, esto. Sí, sí, sí. Hostia, qué guay, es verdad, ¿eh? Para que pueda caer y se vaya por el desagüe. ¿Te cuesta cómo lo he decorado ahora con el suelo de mármol? Hemos ascendido de nivel. Sí. Ahí… Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete stacks. Siete stacks. Y otra haciendo 500 balas, ¿vale? Yo puedo darme ya por hecho. El resto de polva, cuando tengamos más polva, puedo hacer balas tuyas. El tema está, Andrés, en tener capacidad de craftear las que necesitemos, que hasta ahora no teníamos. Ahora tenemos, ¿sabes? Vale. Las niñas también tardan más en hacer, por eso prefiero dejarla así ir haciendo. Ya. Vale, tienes tú 2.000, ahora si haremos alguna misión más, pillamos más, estamos ya, estamos bien. Estamos muy bien, Andrés. Lo único que me preocupa… Esto no sé si te lo he contado, creo que me suena haberte lo dicho, pero en los días donde te decía cualquiera, decías… Vale, y no te enterabas de nada de lo que te había dicho, ¿sabes? Que eso a veces todavía pasa. Sí, sí, pero no es personal, ¿eh? Me pasa con todo el mundo. Ya. Bueno, el caso es que hay unos zombies… Sí. …que son los demoledores. Sí, me lo dijeron. Veréis cuando llegan los demoledores. Claro, esos tienen una carga explosiva en el pecho. Si les das con melee, si les das con un tiro donde sea en el pecho, explotan. Ok. Vale. Tienes que matarlos de… o sea, hay que matarlos rápido a la cabeza para que no exploten. Entiendo. Entonces el tema está en que si ahí… Exploten, por ejemplo, si estás lejos, te interesa. Sí, pero te hablo de la horda. Y impresar tampoco, porque al final si empiezan a hacer agujeros por el mapa tampoco mola. Luego vas con la moto, te caes. Igual un zombie se queda ahí, no puede salir en la horda y va por debajo del sur hasta tu base, ¿sabes? No es ideal. Entiendo. Vale, este abre ya, ¿eh? Hostia, nudillos de acero nivel 6, me acaba de dar. Nudillo de nivel 6, ¿es los mejores que hay? Sí. Es que me fijé, creo que lo voy a pillar, porque creo que haré un respect para probar los puños. Eso está guay, me mola. Entonces, los puños están en el mismo sitio que la metralleta, por lo que tendría que… O sea, habría… ¿Sabes lo que tenías que subir al principio? Que son 10 levels. Sí. Subí un montón para fuerza, para poder subir el mazo. Y metralleta está en otra categoría, por lo que he invertido ahí puntos en dos que son muchos puntos no perdidos, pero ya me entiendes. Entonces voy a pillar esto por si hago un respect poderlos probar. Pide tu misión… Tremenda mierda, tú. Piaré esto y se lo vendo. Pues… Vale, voy para allá. Voy a pillar misión nueva. Y yo también. Y vamos a hacerla. Sí. NFD Downtown Headquarters, ¿esto qué es? Suena a edificio cheto. Es donde los militares. Bien. Vale, ahora me dan mazo de acero. Ese es el que tienes tú. Mazo de acero que tengo yo, sí. El de level 6. No, level 6 no tengo. Es level 6. Trae, trae, trae. No, es broma. Primera vez que te veo… Primera, primera que me la… Es que puede dar. Me ha dado a mí nudillos de acero en level 6. ¿Tienes algún trabajo? Downtown también. Jungbill Saloon… Bueno, ¿te gusta eso o pillo el de 118 metros? Pilla el de 118. Vamos a quitarle sus moversos. Ah, el salón este. Esto es pequeñito, lo haremos rápido. Guay. De hecho, te diría… De hacer esto, rápido… Sí. Vamos a hacer la… Sí, que nos dé tiempo a hacer más de dos. La entregamos y pillamos otra, ¿sabes? Del tirón. Ah, vale, vale, vale. Modificar, modificar… Vale, ahí tengo que ir para meter más cosas. De hecho, voy a venderle. Es que este poy, ¿qué es eso? ¿Esta misión que era de buscar, de eliminar? ¿De qué era? Le doy ya, postal office. Dale, dale. Buceo de correo. Buceo no, buzón. Buceo de correos. Claro, esto en Venecia van así los de correos, van buceando. ¿Has estado en Venecia, tú? Yo sí. ¿Te gustó? Ahí se pinto debajo. A mí sí me gustó. Es verdad también que cuando fui a Venecia era yo más chaval. O sea, luego he estado más veces en Italia. A mí me moló bastante, la verdad. Pero es verdad que… Todo el mundo habla mal de Venecia. ¿Cómo? Todo el mundo habla mal de Venecia. Yo no le digo mal reloj. Ah, sí, no, a mí me gustó. A mí, a mí, espera, espera. Dale sigil. No hagas mucho ronto, hay una irradia ahí al final. Mira, agáchate. En la puerta. Ah, sí. Pero es verdad que tiene como un poco de pinta decadente, ¿sabes? Está como… Pero espérate un momento. Ah, vale, sí, ahora. Está como tal, pero a mí me gustó, la verdad. Aquí hay que hacer despeja la zona. Sí, arriba hay más zombies. Sí, ahí va. Ah, pero que no es aquí, ¿no? Arriba. Sí, arriba, pero yo de arriba subío por una escalera que no era. Ah, por aquí. Dios, pensaba que habían tabla hostia de radiada, macho. Todos muertos, Andrés. ¿Ya está hecha la misión? No, falta alguno, pero no sé dónde está. Estoy mirando, a ver. ¡Ay! Aquí hay uno. Hostias. Coño, te lo hago a ti. Pero arriba debe haber más. Y algo seguro. Sí, ahí lo veo. ¿Cómo se sube arriba? Mira, ya he podido subir. Tiene que haber… ¿Ha saltado de ahí? Madre mía, tío. No sé por dónde se supone que se sube. ¿Tú no puedes saltando por aquí? ¿Por dónde? Ahí hay como una pequeña… No, coño. Es que yo no tengo ni un punto dado en parkour. Ah, vale, vale. Bueno, claro. Te voy a subir poniendo un bloque, Gabi. Ah, ¿no? Pues queda todavía alguno. ¿Esto dónde da? Ah, no. Queda alguno, pues sí. ¿Dónde? ¿Habrá un sótano o algo? El sótano del conde. Ah, pues sí, claro. Había un sótano que… Ah, estaba… De hecho, abajo había una serpiente y todo, ¿verdad? Ah, sí. ¿Por dónde se entraba? Al lado, el aprevadero. ¿Aquí esta serpiente? Sí, pero ya la hemos matado. Ah, es toda la zona también aquí al lado. ¿Seguro? Ah, coño, eso no es tan corto, ¿eh? Ah, sí. Ahora ha aparecido el loot aquí, ¿eh? Cuidado. Ok. Que creí que era una mina, tío. Hay minas, sí. Ah. Toma, ahí tienes un libro tuyo. ¿Dónde? ¿En el suelo? Subiste de nivel… No, en una caja de libros. En una cosa por ahí. Vale. Ahora miren que lo ponga. Armaduras. Tiene que pillar, ¿no? Ojo, caga fuerte. Abierta, no. Qué troles. ¿Por qué abierta? Míralo. Ah, que a veces sale abierta. Pues sí, tiene pinta. Es como si estuviesen abiertas en plan… Hostia, se pueden abrir todos los buzones. ¿Todos estos son buzones de loot? Ah, no, todos no se pueden abrir, no. Solo uno, de hecho. No, aquí hay otro. Ah, vale, es que es como un pack grande. Vale, vale, vale. Pensaba que cada uno pequeñito era, pero no. Jodas. Bueno, macho. Hola. ¿Para que había otro? Había dos. ¡Guay, tío! Le explota la cabeza. ¿Queremos café? A ver, el café va muy bien, ¿eh? No lo estamos tomando nunca, pero… El café va bien, la verdad. ¡Megaschoque! La primera vez que lo veo. ¡Megaschoque! Velocidad de marcha más 50, tú. Ya ves. Creo que un 50% más… Hostia, Andrés, aquí sí que hay cosas, ¿eh? Recargo y estoy por la puerta cuando la rompan. ¡Hostia! Escúchame, prepárate, ¿eh? Vale, nada, todo bien. He pillado balitas tuyas. Toma. Toma, toma. Thank you. You're welcome. Hostia, es que esto es enorme, en verdad. ¡Ah! Aquí donde morí yo la primera vez. ¿Ah, sí? Sí, tío. Que me pilló el primer feral que vi en mi vida. Qué recuerdos, ¿eh? Qué recuerdos. Joder, lo recuerdo como si fuese hace muchísimo, ¿verdad? Uy, va. Pues mira, hablando de los reyes de Roma. Nah, esto, si no disparo, creo que me fue. ¿Dónde? Pero si estos son… Aquí hay otro. Ha abierto la puerta, ¿eh, Andrés? Sí, estaba recargando el machete. Unos cuantos tienes ahí, ¿eh? Ya. ¡Hala! Muy bien. Lo he hecho bien, lo he hecho bien, gastando un poquito de bala y tal. Sí, bien, Andrés. Este poy no tenía un loot así guay ni nada, ¿no? No, típico loot potente no había, no. Sí que tiene loot guay, ¿dónde? Eh, bolsillo triple para armadura. Trinquete, ¿qué coño es el trinquete? Trinquete es una herramienta que es pa' mí. Pero vamos a poner los bolsillos, ¿no? Justo en la puerta que abrí. Justo en la puerta que abrí. En la caseta del final, sí, en la caseta del final. Me dice. O pillo las revistas o… No, revistas no, tío. Pillo la modificación, ¿no? Depende de qué. Un rifle de 1140, el trinquete… Trinquete, la modificación triple y el conjunto de revistas. Hostia, Andrés, 200 balas tuyas más 100, no es coña, ¿eh? 200 más 100, ¿de qué? 206 de 9 milímetros y 112 de magnum. Yo tengo 230 balas. Oye, rifle de caza, ¿a qué nivel lo tienes tú? Se la suda, tú. Rifle de caza no llevo ahora mismo. Vale. Level 3 lo puedo vender, ¿no? Sí. Además lo pagará bien. No, 213. Ah. Se la pela. Esto era para… O sea, por ejemplo, aquí, ¿no? Claro. Lo tengo aquí. Pues me vamos a quitar esto, por ejemplo. O tengo alguna otra parte. Lo de hacer el coche va lento, ¿eh, tío? Madre. Me falta de ropa. De ropa solo hay individuales, ¿no? No hay doble. Yo sé hacerlo, de hecho. Hostia, pues entonces por eso ya puedo. ¿Sí? Si me haces dos dobles de armadura… De ropa, perdón. Bueno, a ver, depende cómo te portas. Mazo de acero nivel 5, tío. El bolsillo doble este se lo puedo vender. Joder, es que si llego a saber eso no me pillo el triple este. No me hacía falta, en verdad. Ah. Pues nada. Claro, porque es que ahora voy sobrado. Pero vamos, hazme tú el doble de ropa, porfa. Pero ahora, ¿te lo hagas? Sí, si puedes, sí. Te lo agradecería mucho. Y a misión nueva. Vale. Me pillas. Ah, no, no lo pillamos. Estas… Todas las que tengo son iguales, 13. Somos fatal de cinta, ¿eh, Andrés? Ah, sí. Fatal. ¿Ah, sí? Me la suda. Tower Construction Site. Vámonos. Pilla ese, que ahí igual hay cinta. Pero en plan, ¿para qué queremos cinta? Pues para mil cosas, cabrón. No te lo puedo hacer, es que no hay tela. Es que literalmente no te lo puedo hacer. No hay tela, tío. Hay cientos de derecho y necesito 200, más gente. Nada, Andrés, te quedas sin. Hay que pillar más cosas de estas. Oye, ¿y mi cama qué? Yo tampoco tengo cama, no te preocupes. Le diré eso a… ¿A quién? A tu novia. Mi novia, sí, alguna vez. Sí. Y la cama yo tampoco tengo. Vale, hago balas tuyas ahora, Andrés. ¿Tú has jugado el Overcourt? Sí. Hazla, porfa. 1200 igual son muchas, ¿no? ¿Hago 700 y el resto mías? Sí, vale. Aunque yo voy a gastar más que tú, en plan… No tengo tan buen end. Vale, hago otras 200 tuyas. Vale. Agua turbia, venga. Hostia, 123 me quedan a mí. Bueno, de momento bien, propongo. Vamos a las misiones, Andrés. Construction site. Construction site. Aquí no sé qué habrá que hacer. Este es el que hice yo cuando… Despejar zombies. Vale. El que hice yo cuando quería pillarte… Sí, sí, esto me lo sé bien. Este es súper fácil con… Me lo hice solo porque con el sigilo… Ope. Vale. De hecho, si quieres… La parte de abajo… Mira, yo voy a subir por aquí. Venga, va. Sigue subiendo. Era por aquí, si no recuerdo. Láctima, tana, tú. Es impresionante a dónde puedes saltar, ¿eh? Con esto. Ya, es que parkour… Yo solo lo pillo en una partida… Porque nunca suelo subir nada de agilidad… Y es cierto que es una burrada. Si llegas a subirlo todo, todo, todo… Sí, 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 sí. Mira, te puedes saltar un montón de cosas de los poes y tal… En plan… Ya, claro, claro. Te saltas la ruta, digamos. Coño, qué oscuro ahora de repente, tío. Claro, tú hay que… En teoría hay que ir por aquí. Ok. La noche es repentina, tú. Sí, tío. Igualmente, los poes también te los puedes saltar haciendo… Construyendo… Construyendo bloques, ¿sabes? Ya, claro. Estoy abriendo caja, pues. Ok. Abriendo caja, cerrando heridas… Estás hoy muy musical, ¿eh? Sí, es verdad, ¿eh? Estás hoy muy musical. Yo creo que habías cantado en todos los días, oye, no sé. ¿Herramienta de cableado? Ah, esto parece que también lo tengamos en casa, ¿no? Hostia, hay variado. Eso es para poner la electricidad, que eso también lo haremos. Vale, guay. Me gusta. Llegará el día también de hacer eso. Se cayó uno. Madre mía, se caen… Ha tomado por culo. ¿Lo has matado? Sí. Pues todavía quedan, ¿eh? Sí, sí. Es que salto esto. ¿Tú puedes saltar desde arriba del todo de abajo, crees? Ni qué coña, ¿no? Pues… No creo. Pero vamos, es muy fácil caer en vigas, tío. ¿Cómo? Que es muy fácil caer en vigas, tío. ¿Qué pasa, macho? Te acabo de mandar el zombie ese. Ah, está muerto. Y aquí yo me acuerdo donde… Ahí ya te acercas. O sea, esto lo abrimos, ¿no? ¿El que ahora abrimos? Esto es caja, ¿no? Ah, sí, ya… ¡Hostia, qué coño! Hay minas. Sí, sí, es verdad. Ese fue el que saltó delante de mí. Hay un irradiado, ¿eh? Debajo mío. Le pego un tiro. O sea, debajo tuyo. Tú no le ves. Ah, yo no le veo. Ni lo voy a poder ver, ¿no? No, muerto, muerto. Ah, lo veo ahí a otro. Le dan dos. Irradiado. O sea, irradiado. Hostia, qué fiesta, ¿eh? ¿Están a través de una puerta? Sí. ¿Te bajan más? Sí. Irradiado. Está muerta, ¿no? Sí. Era el último este. Y aquí arriba es donde están las chiches. A ver. Mira, otro libro. Aquí te entro, amigo. Tío, esto antes no era así, ¿eh? Lo de los puestos lo metieron después. Ya verás que mola, ¿eh? Toma. Te dejo esto aquí. Mira lo que te doy yo. Mira, mira, mira. Mira, ¿eh? Toma, que yo me comí una de estos ya. Toma. Sopa de pescado de sham. Está riquísima, ya verás. Mira, yo voy abriendo esto. Abre tú las cajas. Uy. Vale. Vale. Uy, qué chula la salsa. Tío, esto parece como una especie de tartar o gazpacho o algo. Qué bueno. Toma, toma, mira. Mira, 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 mira. Tiene 21 y 23. Maravilloso, maravilloso. Vale. Maravilloso, maravilloso. Y ahora bajar de aquí, todos... Madre mía. Hay otra cosilla, pero creo que no tiene luz, ¿no? ¡Hostias! Eso que te cae abajo, sí. ¡Ah! Me he caído. Sí tiene luz, sí. Sí tiene, ¿no? Sí, hay una cajita. Vale. Hijo de puta, no estaba muerto. Eso que le da otra. Estaba de parranda. Vale, entonces tu movida ahora está... Ah, ahí delante. No me sale aquí. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Madre, Andrés. Madre. What's happening? Que me he caído tres pisos. Tío. Dios. ¿Para dónde? ¿Para allá? Es para... Bueno, para la moto. Y la otra la tienes marcado. Sí, es que no lo veo. Es... Ah, es que es aquí al lado, creo. Sí, sí, sí. Estaban al lado. O sea, es literal aquí arriba. Vamos a dejar aquí la moto. Vamos a dejarla aquí. ¿Perros? ¿Dónde? Ojo, sí, 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 sí. ¿Cómo allá? Oh. Oh, estos molan, eh, que son tantos, tío. Ah, coño... Ah, no, 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 está... Espera. Ah, no, ese es el de volver al vendedor. ¿Dónde coño está esto? Claro, yo también me he rayado antes. No, no, está aquí, está aquí. Es Carol's Diner. ¿Caro? No, Carol's Diner no puede ser. Ah, pues sí. No puede ser, pero es. O sea, era un centro de no sé qué, ponía. Joder. ¿Quién coño los ha alertado? Yo estaba agachado, eh. Ni me he movido tú. ¿Miro yo por este lado? Vale. No lo entiendo. Encuentra suministro. Habrá otra... No, no, tiene que haber otra subida, eh. Por detrás o algo. Sí, bueno, aquí tiene algo fuera también. Ah, bueno, y arriba, mira. Claro, hay que subir ahí. La pregunta es cómo. Claro, ¿tú por qué te lo petas? Pero hay que hacer la ruta, porque si no, luego habrá cosas que no veamos. Bien, bien. Venga, tiene que haber desde dentro un camino. Aquí está, y era una mujer periódica. Ah, que encima esto hay llaves, tío. Madre mía. Y abre... Y se abre esto, vale. Amigos, tío. Ok, ok. Y vas aquí al garaje. Estamos jugando con algún mod. Estamos jugando con unos cuantos, sí. No, no, a ver. Pues lo dices como si... Tenemos cuatro mods, pero son todos de... Típico de calidad de vida, así como lo que pusimos en Dawnstar. Tía, poli, poli. ¿Cómo sabías cuando el poli iba a explotar? Porque el latido empieza a hacer... Vale, aquí va a abrir el libro, una cocina... Martillo de orejas. ¿Qué es? Tactical warfare. ¿Waffa? Topatín. Ah, tú te has ido al otro edificio. ¿Qué es esto? Es que estoy siguiendo el polla, Andrés. Porque tú te habías saltado un montón de zombies. Me he tendido el polla. Joder, Andrés. Estoy siguiendo el polla. Andrés. Carro de miel. Los buitres pesados. ¡Loco! Aquí va a salir algún zombie. Hola, buena tarde. Toma, más balitas. ¿Esto no tengo? Ah, mira, aquí detrás. Vale, perfecto. Pero falta matar... No, no, pero faltan zombies, ¿eh, Andrés? ¿Aquí? Aquí hay un policía, Andrés, durmiendo. ¿Dónde? Míralo. ¡Ay, se ha despertado! ¿Y ese era el que quedaban? No sé, no, porque aquí... He abierto una puerta, pero sigue como habiendo... Sigue habiendo zombies. Aquí hay un perro, un perro. A dormir, a dormir, a dormir, a dormir... Fuera. ¿Tampoco aún? No. Aquí donde los bomberos. Hostia, esto es largo, ¿eh? Sí, aquí hay uno. Luteo del camión, del bombero. Mira. Ah, por aquí. Calendario del bombero. H de bombero, 15 más, no sé qué. Esto, pues me lo leo, por ejemplo. Calendario del bombero. Sí. Loco, vaya pedazo, po. Y es increíble. ¿Has subido por las escaleras de caracol? Sí. Ojo, que todavía hay más, ¿hola? Hostia, vaya puto lío ya esto, ¿no? ¿Cómo subo aquí? ¿Has subido por la cuerda? Sí. ¡Ah! Uy. ¿A qué subir hasta arriba del todo? ¿Hasta arriba? Hay que subir arriba. Hay que subir arriba. Andrés, sube. ¿Qué haces? Te veo el culo, Andrés. ¡Se cae! No, 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 no. ¡Ah! Uy. ¿Cómo se sube, Andrés? No sé, pero aquí hay zombie. Oiga, señora. Ah, es que igual es ahí donde hay que ir, ¿eh? Ah, no, no. ¡Hostia, Andrés, troca de aquí! ¿En serio? Muy en serio. ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Hostias! ¿Qué pasa? No, y de aquí no salgo. Estoy poniendo nervioso. Vale, ya está. Es que el poli ha reventado, ha matado al militar, creo. ¡Dios! ¡Ah, huiba! Hostia, qué pecha de libro, ¿eh? ¡Dios! Mira, era por aquí. Te has saltado tú el pollo ahora, ¿eh? Bronca para 13. ¿Qué me ha saltado la polla que has dicho? Hostia, ¿cómo se ha quedado eso? Increíble lo que hay aquí, ¿eh? Se pone a lutear, sí, es verdad. 13 gritando. Unos libritos. Ya, tío, puto Andrés, de verdad. Es que no puede ser… ¡Mira, y se puede lutar aquí también! Toma, fíjate esto, Andrés. Ah, no, detrás, detrás, lo he dejado detrás. Donde la… Cuando digo tomatona, tío, el juego lo nota. Estoy demasiado confiado, ¿ves? Y me rompe la ganzúa. Ni confirmo ni desmiento. Acabo de leerme sin tener dos revistas de arcos, pero de las de cazar animales, ¿sabes? ¿De las de cazar animales? Sí. Antes no pasa nada, ¿no? Toma, píllate las balas. Ahí, ahí, también. Píllate las balas y el mod ese, que a mí ya no me cabe, tío. A ver, yo desde aquí sí que creo que no me… Bueno, yo qué sé. A ver, espera, quiero verlo, quiero verlo. Mira, aquí, 13. Ahí, donde estaba mirando al zombie, recto. Tranqui, tranqui. ¡Ay! Me he equivocado. No, si me refería para que me viera a caer. ¿Qué ha pillado disentería? Adiós. Es que he habido agua turbia sin querer. Ahí, ahí, 13. Tigue para adelante, que te he visto. Recto, todo recto. Ah, te veo. Pero Andrés, hay un montón de zombies aquí. No sé qué pasa. Bueno, me voy a tirar. Tírate, tírate, tírate. Date, Rayers. Me he quitado 10 de vida con esa altura, tío. Lo he visto. 8 de la tarde ya no da tiempo a hacer nada más. Pero he estado bien. No, va a hacer… Podría haber una misión de las de nocturnas, Andrés. Ah, pues… Oh. Esas te gustan, ¿eh? El palo de acero nivel 4. Voy a pillar esto. Vale, de noche. Oh, y encima… ¡Hostia, de level 5, loco! ¿El qué? ¿La pistola? Sí, tío. Pues corre. Ah, ¿la has pillado ya? Sí, 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 sí. Hostias. No, no. Es que es una caja. Entonces, me ha dado tres revistas de munición. Vale, vale, vale. Claro, es que es la de nivel 5. Y de level 5, que yo tenía la magnum de level 4, ¿eh? Claro. Venga, Andrés, corre. Que estas misiones son largas, ¿eh? De hecho, no sé si podremos hacer las dos. Yo quizá iría primero… ¿Cuál es más corta? Uf. Las dos. Porque van a ser… Vamos a acabarla más tarde de la hora máxima, me explico. Ah, es que está en la base militar aquella. Buah, este va… Aquel de la alcantarilla, Andrés. Aquel que se entra por la alcantarilla, ¿te acuerdas? Aquella especie de mansión tan guapa. Sí, sí. Buah, este va a ser jodido, ¿eh, Andrés? ¿Sí? Sí, sí, sí. Te va a apuestar. A ver, déjamela verla. No sé si la llegué a pillar. Píramela. A ver. Toma, píllate estos libros y léetelos. Bueno, en verdad es de la lanza. Creo que esta no he llegado a usar nunca. ¿Qué le caben? ¿Cuántas balas le caben? ¿8? No sé. Mierda, Andrés. Despedazado sin te leer. Toma esto. Se pone nervioso, aunque sabe que no. Está en plan, hostia, es que... Buah, esta va a estar guapa, ¿eh? Esta va a ser potente. Lo que tengo fatal, de hecho, la debería reparar ya, aunque no esté rota del todo. Es la SMG, ¿eh? La SMG, pues sí. A ver, te voy a esperar y reparar en último momento. No pasa nada. Es que imagínate que me pillan medio de un... Tal. A ver, sí. Está muerta ya. Y ya por detrás. Joder, macho. Creo que no me gusta el mazo, tío. Me acabo comiendo hostias por la lentitud que tiene. Y hay que encontrar las cajas, ¿no? Las cajas, sí. Ah, no. Generadores. Ah, bueno, esto es para reparar el generador, sí. Cuidado. ¿Por dónde es? Por ahí, por ahí. Era por aquí, por ahí. ¿No te acuerdas? Ah, sí. Vale. Ahora el jardín este... Va a haber chicha aquí, ¿eh? Me da. Mira, irradiada en la piscina. Pues entonces estará el agua irradiada. No, el agua. De hecho, el agua es súper aislante también de la radiación. ¡Ah, sí! ¡Uy! Ahí tenías el botón, ¿te acuerdas, no? Allí en lo militar. Ah, sí, es verdad. Yo creo que igual mejor nos esperamos primero. Hay muchos militares, ¿eh, Andrés? ¿Por fuera? Pues he matado, he matado. Ah, vale, vale. Pero sí, por fuera. No podré subir aquí ni de coña, ¿no? Mira, está para Andrés. Vale. Andrés, vamos a matarlos de fuera. Sí. Y no te metas todavía, no te metas, no te metas. Que... Vente aquí a lo del botón, metalo del botón. Mata a este de aquí abajo y llama un segundo que va a darle un beso a la niña, que se va a dormir, ¿vale? Para que me esperes, digo. Me jode ya que me estoy quedando sin saetas. Me quedan 58. ¡Hostia! He fallado. ¿Qué cojones que hace esta peña aquí? Lo que aguantan, ¿no? Qué buen momento para treceírselo, ¿verdad? He morido, ¿eh? Me muero. Me estaba curando y justo me he muerto, tío. ¿Qué ha pasado? ¿Tú te has muerto? No. Ah, menos mal. Estoy infectado y con la vida baja, pero estoy bien. Han venido tres de estos, tío. Y además yo he tardado en darme cuenta que no ve. ¿Tres qué? ¿Qué han venido? Militares. Y has tardado en darte cuenta que no veas. Muy bien, Andrés. Perfecto. Sí. Toma, píjate esto también. Han venido de repente y por la cara, ¿no? Sin activación. Pues me echaré un botiquín. Porque... Vida bajita. Otra vez pico lo de la... Bien, Andrés. Protegiendo como tiene que ser. Estás fallando todo, fallando la flecha. Saetas. 58. ¡Hostia! Ah, no. Ha sido rápido, coño. ¿Qué cojones que hace esta peña aquí? Este sí que tanqueado, ¿no? Nada, la verdad. Andrés ha sido... Hasta ha estado rápido, en verdad. Sí, ah, pues yo... Sí, sí. Me he comido tres hostias, pero... Pero ha sido bastante rápido. Habría sido mucho peor. Vale. Vale, hay que darle a aquello. Ah, es verdad, tío. Tío, el botón. Cierto. ¿Le doy? Dale, dale. ¿Y dónde han venido esos, tío? Porque han venido de repente y por la cara. Ya ha sido raro. No sé dónde han venido. Buitres. No, no veo. Esperalón. Esperalón. Ah, se abre solo esta, vale. Sí, ¿te acuerdas? Solo se abría una. Ah, no, lo ha hecho bien, lo ha hecho bien, la verdad. Cuando me dice que había tardado mucho, pensaba que... Ah, coño. Que me había tardado mucho, pero no. Sí, era como una bajada. Era un ascensor que estaba roto. Ah, mira, ¿ves aquí las llaves? Ahí está. ¿Qué es esto? Ah, no, pero está donde antes. Ah, es por aquí, por fuera. Es por aquí, por fuera, mira. Ah. Sí. Está la luz indicando. ¿Por fuera, por dónde? Por un balconcito que hay. Pero, ¿as saltado? No, o sea, sí, pero es para ir a una ventana. Pasa que una vez aquí... Ah, vale, vale. Aquí hay otra puerta que se abre con llaves. Y este otro día creo que no lo hicimos. No, esto era para hacer un poco más de luz. O sea, aquí arriba había algo escondido, es lo que no estamos viendo ahora. Ah, vale, esto, esto, esto. Es verdad. Y es que había que hacer, bajar. Bajar, arriba no hay nada, ¿no? Eh, no, supongo que no. Y aquí tenemos... Y aquí tenemos la casa porque subes y bajas varias veces, tío. Y esto se va a romper y aquí abajo hay un policía, si no me equivoco. Ah, no. Al abrir, oh, al abrir, al abrir se lía. Al abrir, se saca el arma, saca... Aquí va a haber de todo ahora, ¿eh? Poli detrás, ¿ves? Uy, que bien recarga, además, ¿eh? Comparado con la... Ah, claro. Es cargador versus bala a bala, supongo. Claro, claro, claro. Buf. Te spawnea un policía en la espalda. Escopeta de tubería es mala, ¿no? Sí, la mierda. Vale. Menos mal. Mira, Puños Furios entonces te dejo estas revistas para ti, ¿no? Sí. Bueno, aunque eso... Bueno, sí, sí. Sí. Pero si hago el respect haré eso. Vale. Ahí tiene que haber más zombies por cojones. Quizá no. Tío, acabo de entrar en una sala como que de repente me han subido los FPS 30 y no veanlo, he notado fluidísimo. Ha sido rarísimo. Se va el juego fatal cuando hay mucha cosa, tío. Aquí había loot, es verdad. ¿Quién está el loot? Sí, sí, sí. Aquí había loot del bueno. ¿Esto qué coño es? Ah, escopeta de dos cañones. No, ahora voy con la de bombeo, ya. A ver si me cae la de bombeo, tío. Bueno, ahora... O sea, la de bombeo nivel alto, digo. Vamos a juntar movidas, ¿no? Toma, léete esto. Voy. Esto fuera, no vale nada el partido de hueso. Que me lea el qué. Vale. Toma, tus balas. Yo también tengo tuyas, creo, ahora que lo dices. Mis balas. ¿Qué ando? Toma, tú pilla tú esto. Pues no, no tengo. Vale. ¿Tienes ganzúas? Tengo ganzúas, sí. Voy abriendo. Pues venga. He quitado mil de vida ya. A la primera, Andrés. Lo gafas y ves eso, tío. A la primera. A la segunda, Andrés. Tercera, tercera. Tercera más de vida. Va, no lo haces ni de coña. Ni de coña. ¡Uy, Dios! Es verdad, falta un generador. Tú, ¿dónde estará? Y eso estará protegido también, ¿eh? Toma, toma, mira. Te tropeo balas. Ah, lo estoy viendo. Ah, coño. Lo estás viendo. Está ahí detrás. ¿Cómo se llega ahí? Diciendo las palabras mágicas. ¿Cuáles son? Puerta, abrita. Puerta, boluda. Dos cintas de bala. Es lo que más ilusión nos hace. Increíble. Tiro el hierro, hemos dicho, creo. Sí. Y la bolsa de sangre, dijiste, que no es para nada. La bolsa de sangre, que no es para nada. Es para hacer botiquines. Vamos a tirarnos un ratito ahora. Ah, no, solo 5.000. Has dicho super fluido, pero... ¡Hostias! Joder. Debería para reducir el retroceso. Me da pena. ¡Hala! Vale. Y le pongo eliminación de irradiados, mutilación... Y entonces, ¿qué más le pongo? ¡Ah, y el cargador! Coño, el cargador. Of course. Perfecto. Ya podría haberme dado a mí algo, tío, de lo mío. A la armadura militar, supongo. Very good. Así me gusta. A fin, sí. A ver. No sé si incluso... Nivel 3. Te llamas un láser, que algo de esto. Vale. Que mutilalos. ¡Gafas de nerd! ¿No era esta la que tú decías que...? ¡Buah, sí! Píllamelas, please. Claro, claro que sí. Me encantan. ¡Suscríbete al canal!